Luna Diales recuperando Gattoni al sector del Perrito Barrios y aquí la tiene Nahuel lo persigue Jeromita Fernández Mercado le pide que toque, acompaña Martegani bueno para Agustín, la tiene Agustín Martegani, buena, finta, atención que saca el latigazo Mendo, vale y no, gol gol de San Lorenzo toca, toca Fernández Mercado, Martegani, buena, finta y Barreiro el goleador cuando sufría San Lorenzo convierte el paraguayo la armó Martegani en 30 engancha Peralta Bauer, deja para Portillo Portillo atrás, no puede quedarse Esquivel con el balón y la mete Ceruti con Barreiro, dos contra dos va Ceruti, va Ceruti por uno más, Ceruti mete el freno resbala, la tiene, la cuida, la deja para el Perrito gol 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 de San Lorenzo letal de contra después del avance de Unión, Ceruti resbalaba llegaba libre el Perrito Nahuel Barrios, ladran Sancho Barrios